Bueno, 3, 2, 1, hola no financieros. Iba a meter otro vídeo, pero se ha cortado, de hecho hay una cosa rara. Bienvenidos a otro Stonks Volant Primas y bueno, pues tengo por primero saludo a Greg. Greg, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Y también tenemos aquí, creo que estuve invitado en su canal y pues le hemos dicho vente a contar estas cosas tan diferentes que hacéis, que es lo que aquí nos mola. A Santiago Amat, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? La verdad que es un placer estar acá y bueno, vinimos acá a charlar un poquito de todo un poco, ¿no? Sí, porque estás, bueno, primero, ¿no? Estás en Argentina, ¿en qué parte? ¿De qué parte de Argentina eres? Uy, mira, yo estoy en Argentina bien al norte, o sea, de la provincia más al norte de Argentina, digamos. Está pegado, pegado con Bolivia. Es como una cultura aparte, digamos, que es muy autóctona la provincia esta. Jujuy se llama. ¿Jujuy? Qué bueno. Vale, 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 vale. Perfecto. Bueno, pues, si quieres tú, Greg, que tú que estuviste ya en su canal, pues cuéntanos un poco, introdúcelo, qué es lo que hacen, que a mí me lo contaste rápido, dije, pues sí, que se venga al canal y hablamos, pero he echado un vistazo, pero bueno, tampoco, o sea, voy a aprender yo hoy en este sentido. Yo realmente, la historia es que me llega un correo de que veo que tú también haces arbitrajes y me gustaría que quedemos y hablamos un poquito sobre el tema y un día nos conectamos y empezamos un poquito a hablar y Santiago me cuenta cosas que digo, coño, eso es arbitraje, ¿no? Esto es, son cosas así interesantes y esto, y cuando te lo cuentas tú dices, a ver, nosotros en los mercados financieros intentamos hacer una cosa similar de lo que él está haciendo a lo mejor entre, no en mercados regulados, que llamo yo, ¿vale? También hace de, de, entre distintas divisas, entre distintas bitcoins, ¿cómo se llama? Criptomonedas, pero realmente la esencia es la de un trader, la de buscar la ventaja, buscar un error y aprovechar el error y aquí viene lo más importante, porque seguro que hay otros negocios muy similares a estos, pero el error comprando y vendiendo simultáneamente dos activos en dos mercados diferentes, ¿vale? Y es que realmente el spread, cuando hablamos de un spread, cuando hablamos de un diferencial, cuando hablamos de un arbitraje, esto es arbitraje. Y a mí eso me ha, me ha cogido, me ha cogido de forma tan así, estamos en dos mundos bastante diferentes porque yo opero mucho, es decir, mucho, casi 99% el mercado regulado, ¿vale? Y esto es, esto es un mercado entre, que ahora nos contaré mucho mejor, ¿no? Entre cuentas, entre entidades, entre tal, y a mí me ha gustado, me ha encantado, me ha encantado, es decir, es, y básicamente el, la de buscarte la vida para sacar un rendimiento en un sitio que donde a mí me pillas y me preguntas, ¿se puede hacer? Y te diría a lo mejor que no. Sí, la verdad que es algo bastante, bastante, ¿cómo te puedo decir? Rebuscado, pero muy común acá en Argentina, digamos. En Argentina es como que, al tener la moneda tan devaluada, estamos todo el tiempo sacando agua sobre las piedras, digamos. Entonces, como decir, che, si compro este activo y lo compro con pesos argentinos, pero lo vendo en dólares y después de los dólares compro euros y termino comprando euros y en vez de liquidar ahí, compro una acción y la termino vendiendo y a través de un bono me voy a Argentina de vuelta y obtengo una ganancia en peso, digamos. Y terminás con un profit por ahí muy grande, o sea, terminás con un profit, hay algunos arbitrajes que terminás con un profit de 20%, que si alguien te lo cuenta, es decir, che, hice una operación 20%, yo lo primero que pienso, esto es una estafa piramidal, digamos, si alguien me la cuenta así. Como que hay rendimientos muy grandes. Pero la verdad que es bastante bueno porque también tiene su lado creativo, o sea, implica conocimiento de los activos, todo, pero también es jugar mucho con el mercado. O sea, es como decir, a ver si yo, a modo de ejemplo, lo vamos a pasar bien sencillo, así lo entiende la gente. Amla Air Maxi de Argentina, que grande Maxi. A modo de ejemplo, supongo que yo voy a comprar un auto y compro el auto a, vamos a poner a 3.000 dólares. Y a pesar de lo compro, sé que veo el diario, agarro el diario y veo un vendedor que lo vende, un comprador de auto que está buscando un auto similar a 3.500 dólares. Entonces yo agarro, compro el auto rápido, paso todos los papeles a mi nombre y lo vendo y termino ganando 500 dólares, sacando comisión, por ejemplo, 400. Bueno, es lo mismo, pero con activos financieros. No sé si estoy diciendo claro por ahí, pero... Sí, sí. Es muy loco, pero la operativa en qué consiste. Por ejemplo, yo veo el peso se devalúa constantemente. Entonces, como se devalúa constantemente, yo veo que, por ejemplo, si compro la criptomoneda volátil, USDT, accedo más barato al mercado que si compro, por ejemplo, una acción o si compro un bono. Entonces, ¿qué digo yo? Ah, perfecto, compro USDT. Con esos USDT lo vendo a dólares, con esos dólares compro el bono y vendo el bono de pesos. Y ahí obtengo un rendimiento. Y es así, es mucha vuelta de rosca, digamos. Y son movimientos que, por ejemplo, hoy en día te conviene ese y mañana te conviene otro. Qué bueno. Antes de un poco también tu background, ¿no? O sea, estudias finanzas, eres aficionado, en fin, un poco cómo llegas a esto, ¿no? ¿Dónde has aprendido, etcétera? ¿Cuál es tu que has estudiado, que has aprendido? Y así también para ubicar un poco a la gente, ¿no? Pero la gente que hace arbitraje no aprende. Eso no se aprende, eso te das cuenta de que aquí hay algo. Sí, sí, sí. O sea, es verdad que tienes ese ojo. Es como que hay gente que nace con ese ojo de decir, chica, hay un desfasaje. Puedo comprar esto barato y vender esto caro. Pero también, o sea, también es muy importante de que sí. O sea, yo tengo una base financiera, no sé si grande o mediana, pero sí la tengo. O sea, soy contador público, no ejerzo como contador, sino sí ejerzo como asesor financiero, porque soy asesor financiero, o sea, rendí, acá se llama el examen de idoneidad, donde vos rendís, digamos, y te dan el aval para ser asesor. Y también soy máster en finanzas. Pero, si yo digo en serio, de todo ese conocimiento, ¿qué me sirve para mi actividad hoy en día? Me sirve solamente la administración financiera, el conocimiento de los mercados de capitales. También soy profesor de la facultad de administración financiera. A mí la finanza me apasiona, ¿no? O sea, lo vivo por y para la finanza. Pero el arbitraje es algo que es sencillo, ¿no? No se requiere todo ese campo de estudio. Sí se requiere práctica. Y también tener una versión al riesgo, te digo que medio elevada. Pero luego también, yo creo que hay, o sea, en países donde tenéis problemas con... El audio, un segundo, chicos. Un segundo, que tengo problemas de audio acá. Estas son cosas que... A ver. Ahí está. El típico tironcito, ¿no? De tiro de cable. Se me acaba, me rompe los... Los... Los abrieros, así que, bueno, nos vamos con la opción B. Pero digo también que, aparte de... En países en los que tenéis problemas con la moneda, ¿vale? Porque son devaluaciones, etcétera. Creo que es... Esto el arbitraje... O sea, así como yo creo que es algo que aquí en España o en Europa en general, que no hay problemas con la moneda de momento... Exacto. Tienes que explicarlo. Tienes que explicar exactamente qué es el arbitraje. Yo creo que son países donde ese tipo de trampitas, incluso en el día a día, sois más conscientes de ella, porque sois muy conscientes de la diferencia entre comprar con una moneda, con otra, que de un día a otro sea devaluado, etcétera. O sea, estés como un poco más predispuestos a pillar estas jugadas, ¿no? Sí, sí. Yo creo que la crisis nos enseña mucho, digamos. Entonces, es como que están todo el tiempo de decir, por ejemplo, mucha gente cobra su sueldo y dice, bueno, perfecto, voy a comprar dólares. ¿Por qué no quiero estar parado en pesos? Tampoco es que hay una inflación que es gigante, sí, es verdad, pero tampoco que te aumenta todos los días. O sea, pero vos sabés que te aumenta. Vos sabés que el precio, no es que el dólar sube o que el euro sube, sino que el peso baja. Entonces, vos siempre decís, bueno, ¿cómo puedo comprar dólares más baratos? Entonces, ahí vienen los mercados a ofrecerte esa alternativa que suele ser mucho más conveniente que el hecho de comprar dólares en la calle. En la calle, por lo general, siempre más caro y en el mercado tenés mucha oportunidad y lo podés hacer a través del dólar MEP, se llama, que es, por ejemplo, comprando y vendiendo bonos o por criptomonedas o también lo podés hacer con el tipo de cambio con todo con liquidación. En Argentina hay como 100 tipos de cambios, no me voy a poner a explicar todos los tipos de cambios que hay, pero es como que los mercados te ofrecen toda esa alternativa de decir, che, mira, compro esto barato y lo vendo caro por acá. O sea, entro por el dólar MEP y salgo por el dólar cripto y termino teniendo un rendimiento muy, muy bueno. Y ya trasciende fronteras. Hay veces que, por ejemplo, no sé, compro con pesos, compro WST. Eso WST lo vendo en dólares y lo llevo a mi banco en España. Y en España vendo euros y termino parado en euros y tener un muy buen rendimiento. Y digo, listo, me quedo parado en euros y cuando vea otra oportunidad veo como lo regreso a Argentina. Y es un círculo. Y luego, porque claro, ahí el tema, porque una de las claves de los arbitrajes es intentar cerrarlos en el menor tiempo posible, ¿no? Para que no haya un lapso de tiempo. Entonces, claro, estar diciendo, me lo envío a España, me lo envío a no sé dónde, ahí hay un tiempo que no sé si es instantáneo, si son horas, si depende de dónde lo estés enviando. Y otra variable muy importante de los arbitrajes son las comisiones, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Vos, viste, en todo movimiento financiero vos tenés tres patas. Que es, primero, bueno, el que sigue a todo es la rentabilidad. Cuando estamos viendo la rentabilidad es como uno se sigue en CS, pero tenés que ver el riesgo, obviamente, y el tercer factor es el tiempo. Entre más tiempo te lleve un arbitraje, más riesgoso es. Eso hay que tenerlo en cuenta, digamos. Y por ahí los más rentables son los que más tiempo llevan, entonces, bueno, también hay que entender los riesgos que tiene todo esto. Y la... Realmente, estamos hablando de isofacto no lo puedes hacer, es decir, no se puede cruzar exactamente la misma orden en otro banco. O deberías tener cuentas y dinero en todos los bancos para poder cerrarlo rápidamente. Claro, también es eso. Imaginemos que, lo que tú has dicho, tengo una cuenta en un broker, en el Banco de Argentina para los bonos, en Viance y en España, ¿no? Entonces, si en todas las cuentas tengo dinero, sí que podría hacer el arbitraje que lo cierro todo a la vez o no lo podría hacer. No, o sea, si tenés dinero en las cuentas bancarias, en varias cuentas bancarias, sí, y es lo ideal. El tema es que tenés que tener buen volumen de dinero y no todo el mundo tiene esa posibilidad. Pero sí, yo en las que más uso siempre tengo dinero disponible y hago como un 50-50. 50% del capital en activos financieros, 50% del capital líquidos, ya sea dólares, pesos, euros. Sí, pero me refiero, vendo dólares en Argentina, entonces yo compraría dólares directamente en Europa. Entonces, el tipo, no me queda riesgo de que si lo mando dos días, está de viaje el dinero, digamos, y se anota en cuenta más tarde, pues a lo mejor puedes tener una variación del cambio si tienes que volver a cambiar dinero. Sí, sí. Para mí el arbitraje es cuando realmente en dos entornos diferentes puedes comprar y vender el mismo activo, ¿vale? Un activo altamente correlacionado y me puedo quedar con el margen. Eso es el arbitraje para mí. Es que exactamente es eso el arbitraje, el hecho de decir cuál es la diferencia grande con el trading, por ejemplo, que los dos implican en comprar y vender barato. ¿Cuál es el factor que cambia? El tiempo, la unidad de tiempo. El arbitraje es comprar barato y vender caro, pero en la misma unidad de tiempo, que es lo que vos decís, es decir, venderlo en el acto. O sea, yo estoy viendo que acá se compra barato y acá se vende caro. Entonces, yo compro acá y vendo acá y listo, se terminó. El trading, ahí importa la volatilidad del precio. Siempre en mucho arbitraje se hace una mezcla. Por ejemplo, recién hice uno que compré barato el dólar, terminé comprando Ethereum porque veía que el Ethereum lo podía vender más caro si lo vendía en dólares y justo me subió el Ethereum. Tuve la suerte de que a mí me subió el Ethereum. entonces mi profit fue mucho mayor. Ahora, si bajaba el Ethereum se podía haber comido mi profit o incluso haber estado en pérdida. Entonces, por ahí siempre hace esa mezcla. Es que para mí un arbitraje cuando le ponemos un factor direccional ya no es arbitraje, es especulación. Que hay una gran diferencia entre especular y arbitrar. ¿Vale? Los dos, por supuesto, es una... En Europa tiene una convocación negativa a lo de especular, ¿Vale? Aunque todo el mundo especula, ¿Vale? Porque al final comprando y vendiendo viviendas en todo haces especulación. Pero para mí entre el arbitraje y la especulación es ese factor que dices, el tiempo y es que no puedes tener el factor de... No, es que he tenido suerte y me has subido el Ethereum. Eso no existe. Esto es inversión o especulación o especulación y el arbitraje. Sí, sí. O sea, ahí es una línea muy delgada. Sí, es verdad lo que vos decís de que es una o la otra. Pero hay veces que por condiciones del mercado te obligan a sumergirte al mundo especulativo. Porque ¿qué me pasó en esta transacción? Esto estaba muy claro y lo voy a explicar porque es muy clarita la transacción. Yo compraba el UST más barato con pesos argentinos que lo que compraba el dólar. Entonces yo que dije perfecto voy y compro el UST. Cuando lo voy a vender o lo voy a vender porque se vendía más caro en otro lugar en otro exchange en otro broker ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Veo que el Ethereum se vendía más caro. Entonces yo ¿Qué hacía? Convertí esos UST en Ethereum y lo vendía más caro porque tenía porque ese broker pagaba más por el Ethereum que el UST. cuando voy a hacer la conversión se me quedó procesando y se me quedó procesando ocho horas. En esas ocho horas el Ethereum aumentó un 3% y ahí mi profit aumentó. ¿Qué pasa? La idea en sí al inicial o sea al momento inicial fue arbitrar. Fue arbitrar. Hacerlo instantáneamente. Yo podría haber cancelado la orden y ir para atrás pero ¿qué pasé? Me fijé en el gráfico de precio vi que el volumen de compra está aumentado y dije yo tomo ese riesgo y terminó siendo un híbrido entre lo especulativo con lo certero. ¿Qué capacidad tienen este tipo de arbitrajes? ¿Cómo que hay capacidad? ¿Cuánto es el monto que puedo mover? Sí. Y mucho acá depende de acuerdo a cuánto puedo justificar yo. Si yo puedo justificar que tengo un millón de dólares de ingresos lo puedo hacer con millones de dólares. Ahora hay que ver la liquidez. A ti el banco a ti en Argentina te están machacando porque no puedes mover divisa. Exactamente. Vale, vale, vale. Ahí tenéis vosotros el soy dólar ¿no? El dólar de soja o algo así. Ah, sí. Tenemos el dólar de soja. Tenemos dólar de lo que se te ocurra digamos tener el dólar de soja pero sí está el dólar soja y el dólar soja es también un tipo de dólar pero sí o sea muchas veces cuando vos movés instrumentos financieros por ahí al banco no le gusta que saques beneficios de estas jugadas entonces entonces te dice bueno perfecto vos moviste esto ¿de dónde sacaste la plata? Y ahí es cuando viene y es lo que digo depende de lo que vos puedas justificar porque si yo puedo justificar mucho puedo mover mucho ahora si no puedo justificar mucho y tengo un sueldo pequeño bueno tengo que mover solamente lo que dice mi sueldo claro pero luego yo estaba ahí con la es como una mesa de casino que hay límites pero claro también volviendo a la operación de antes cuando tú entras en el cuando vas a hacer la operación tienes un un margen de error que es el propio arbitraje ¿no? o sea el propio cambio que tú vas a hacer dices yo aquí voy a ganar tanto ¿no? con lo cual ese es un margen de error que tienes que si se va a contra el etéreo ¿no? por alguna de aquellas pues cerrarías el arbitraje a cero perdiendo solo comisiones o bueno podrías perder mucho más ¿no? pero todo depende de cuánto te dé ese margen en el arbitraje sí, sí, sí o sea hay que tener en cuenta que bueno siempre que uno está en el mercado financiero tiene sus riesgos haga el arbitraje que haga o haga la actividad que haga o sea yo puedo invertir en un fondo común de inversión igual tengo tengo riesgos digamos el mismo plazo fijo tiene su riesgo entonces bueno el arbitraje no es exento de riesgo y sobre todo cuando depende mucho del instrumento porque si vos estás moviendo por ejemplo bonos que es una volatilidad muy pequeña pero si moves cripto como el letter o bitcoin y la volatilidad es muy alta entonces es como que ahí sí podemos llegar a tener problemas pero bueno yo creo que cuando uno acepta el riesgo está más tranquilo y uno creo que internamente sabe lo que está dispuesto a ganar y lo que está dispuesto a perder ahí lo pongo un poco más filosófico pero creo que cada uno tiene sus parámetros de take profit y stop loss y una pregunta porque has dicho los bonos son bonos argentinos de qué tipo de bono argentino es porque aquí por ejemplo nosotros lo hemos tratado en algún webinar tampoco es tan sencillo comprar bonos así directamente siempre se compran aquí por lo menos a través de un fondo de inversión o porque tienen un volumen y tú no llamas y te dan un bono español entonces si puedes Mati o a lo mejor el bono es una letra que sería aquí no sé explica un poco cómo son los bonos esos muy buena pregunta muy buena pregunta bueno básicamente acá en Argentina hay varios tipos de bonos pero lo podemos dividir en dos partes uno que están los bonos y los bonos corporativos los bonos así por su esencia son bonos del Estado son bonos que arroja el Estado ya para financiarse para cumplir deuda y demás y los bonos cooperativos son de las empresas prioridades los bonos que nosotros usamos para realizar arbitraje son bonos de la Nación Argentina y por qué podemos hacer arbitraje con esos bonos porque son bonos que cotizan tanto en la bolsa argentina con la bolsa de Estados Unidos con la bolsa de Nueva York entonces yo por ejemplo si compro un bono acá ese bono se comercializa también en Estados Unidos entonces yo lo puedo comprar con pesos y vender en dólares ese tipo el que funcionan y son generalmente son bonos que arrojan a la Nación y tienen la denominación por ejemplo la D o la C que la D significa como la terminación de dólar MEP y la C de dólar contado con cable vale 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 y aparte lo que veo es que tenéis un acceso a ese mercado de bonos fácil ¿no? si es muy sencillo es muy sencillo o sea te creas la cuenta en tu broker lo cual te asignan muchas veces asesores privados y básicamente te dice mira tienes que comprar el bono este y lo vendes acá inclusive ya como mucha gente hace esta opción hay opciones que dicen dólar MEP en un click y ya tienes que hacer un click y se te automatiza la transacción digamos es bastante sencillo y por ejemplo si quieres o sea el propio broker te permite venderlo en Argentina o sea comprarlo venderlo en Argentina y comprarlo venderlo en Estados Unidos o te lo tienes que mover de broker el bono no solamente en el mismo broker lo que sí tienen una terminología medio rara que se llama parking ¿qué significa el parking? es el tiempo que tenemos que esperar para para poder hacer efectivo la venta del bono pero no hace falta moverlo a la bolsa de Estados Unidos venderlo allá y traerlo de dólares no se hace todo en una sola institución lo que sí solamente hay que esperar entre 24 y 48 horas hábiles que ahí está el riesgo este del tiempo ¿no? claro 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 pero eso es llamativo ¿no? que la propia o sea que porque lo normal o sea lo que yo pienso es que pues el propio banco dijese me meto yo aquí te arbitro yo y me llevo yo la pasta ¿vale? o sea tú te has comprado este bono en pesos en Argentina ahora me lo quieres vender en Estados Unidos en dólares perfecto yo te meto aquí mi cambio y el arbitraje lo hago yo ¿no? eso es lo que eso me llama es llamativo sí o sea sí es verdad es verdad lo que voy a decir porque además es un instrumento que conviene mucho o sea se termina beneficiando mucho el usuario pero bueno también gana la comisión que tiene que cobrar digamos eso sí eso sí cobran una comisión no es grande tampoco o sea la máxima el broker más caro está cobrando el 1% máximo digamos no llega al 1% entonces el 8 el 0,8% pero pasa que también yo creo que es una necesidad que viene a cubrir digamos o sea soluciona una necesidad de decir quiero comprar dólares baratos o sea y lo necesito entonces es como decir bueno a ver por esta vía se pueden comprar dólares porque acá en Argentina si yo voy a una casa de cambio con pesos físicos a comprar dólares no solamente que me sale más caro sino que es ilegal lo hace todo el mundo pero es ilegal o sea yo no puedo justificar mi dinero ante el fisco ante Hacienda en su caso acá se llama FIF diciendo no pasa que compre dólares al blue dólar blue se llama ese dólar y no te pueden ahí te va a venir una inspección fiscal va a tener muchos problemas tributarios vale 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 sí aquí pone que está restringido la compra del dólar vale y esas herramientas las utilizamos para acceder al dólar claro claro yo también entiendo que a veces estoy suponiendo vale pero que al estado de instituciones bancarias les interesa también que tú hagas el juego para atraer dólares porque si hay una siempre hay una escasez de dólares y se intenta meter dólares al país de la forma que sea sí 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 bueno y casualmente ahora que tú crees el tema por ejemplo si yo quiero hacer una transacción internacional supongamos esto que Greg quiere comprar una casa en Argentina perfecto Greg tiene euros o sea va a tener su salario su sueldo su beneficio lo que él gana operando en los mercados financieros en euros entonces si él quiere traer ese dinero a Argentina vamos a suponer ¿no? después si lo querés hacer me pega un teléfono y lo hacemos no nos faltan los euros pero sí se hace a través de un dólar llamado dólar contado con liquidación que es el contado con cable es el dólar que puede viajar y ese instrumento lo utiliza los mercados financieros y también el estado para atraer dólares de afuera y suele ser una cotización bastante importante es una cotización muy buena y así entran dólares al país porque también es que estos arbitrajes surgen porque el estado también quiere traer dólares de afuera necesita traer dólares de afuera entonces también pone estas estrategias o estas alternativas bastante amigables ¿cuántos? antes lo has dicho pero ¿cuántos cuántos tipos de dólares manejáis? lo que yo manejo o sea los que yo manejo no vamos a mencionar el blue porque es ilegal pero los que yo manejo mucho por ejemplo el dólar CCB se llama que es el dólar contado con bitcoin básicamente es a qué a qué tipo de cambio accedes con el mercado de las criptomonedas después al dólar CCL que es este que te mencioné al contado con liquidación después al dólar MEP que es el de los bonos después al dólar turista que es el que va a acceder con tarjeta de crédito también se lo llama dólar catar o dólar colplay también se lo llaman porque justo en esos eventos se iban y entraban muchos dólares vale vale entonces se lo llamaba así y al dólar soja también en los mercados futuros en el mercado de futuros podés hacer operaciones en el futuro bastante interesante con el dólar soja básicamente ves cuándo se va a liquidar la soja entonces vos sabés que ahí va a haber un excedente de dólares y además de eso pero esos serían los cinco tipos de cambios que yo utilizo hay mucho más por ejemplo está el dólar oficial que yo no puedo acceder al dólar oficial ¿por qué? porque si vos accedes al dólar MEP no podés acceder al dólar oficial el dólar oficial es el más barato pero podés solamente acceder a 200 dólares al mes y si ponele que compraste Netflix o compraste no sé Spotify o cualquier otra membresía que esté en dólares o en euros no podés acceder digamos al dólar oficial entonces es como ficticio por así decirlo joder no sabía no sabía yo lo de toda la gama de los líos que se llevan entre mano ¿no? no, no no sabía que había lo máximo que conocía cuando estuve en Cuba es el en Cuba creo que también es el peso ¿no? me parece el peso cubano y está el peso cubano y el peso convertible que es el que el que te dan a los turistas ¿no? y tú vas como turista y las cosas te la cotizan a peso convertible que tú ves al lado el peso normal y dices joder esto es esto es un cañazo ¿no? pero eso ya dos pero no sabía no sabía lo de Argentina de que había eso no sé yo el dólar soja lo conocía ¿por qué? porque lo porque lo han puesto para que la gente vaya exportando porque claro la gente no exportaba y al no exportar no entraban dólares al país entonces les hicieron un tipo de cambio especial a los productores de soja que tienen derecho a cambiar digamos dólares a un precio especial para que fluya el export ¿vale? para porque claro tú decías como para una mierda pasó de todo ¿me entiendes? es que la gente no exportaba oficialmente no exportaba ¿vale? porque luego los barcos circulaban pero nadie nadie exportaba ¿no? es decir entonces claro el gobierno se ha dado cuenta de que tienen que medio subvencionarlo de alguna forma ¿no? pero 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 bien sí sí claro a ver ahora también aparte por lo que hablábamos de lo que fluctúan las divisas en esos países pero claro también si encima tú generas 27.000 dólares distintos o sea hay que decir generas un campo perfecto para arbitrar o sea dejas que entren en un bono sacan por el otro lado manejen 3 dólares y claro eso es que eso genera arbitraje por naturaleza exactamente exactamente y es lo que lo que pasa entre más y por ejemplo que no sé se está viendo de que mucha gente está ganando mucho dinero con el dólar contado con liquidación ¿qué hace el estado? es como que tapa esa vía pero es como una olla a presión tapa el agujero y sale por otro lado entonces es como que va cambiando y es como che está esto y se va todo el mundo del arbitraje si es verdad que a pesar de estas posibilidades no hay mucha gente que lo haga por lo menos antes ahora con los canales que están surgiendo de YouTube el canal mío el canal de tengo un amigo que es un crack haciendo contenido que seguramente estaría bueno que tengamos en una mesa los cuatro que es el S-SAC ahora hay más gente haciendo arbitraje pero antes muy poca gente sabía de esto y era como un secreto financiero no acceso a la información ¿me entiendes? al gobierno tampoco le conviene que la gente lo haga pero claro ahora con toda la información y tecnología claro así esas dos mezclas que es la información y la tecnología y también le sumé una tercera variable que yo creo que la gente de Argentina al estar tan golpeada con el peso creó una capacidad financiera distinta como que está más acostumbrado al decir che tengo pesos ¿qué hago? está siempre en una zona anti-confort o sea no está en una zona de decir bueno ahorro en peso no está diciendo ay mira compro dólares compro euros el plazo fisco me da tanto compro una casa un terreno como que nunca está parada en pesos entonces eso sumado a la tecnología y la información fue como que hicieron che esta es la época o la generación del arbitraje ¿cuánto tiempo llevas haciendo estas estas cosas? y el arbitraje yo lo comencé en la época que estaba Mauricio Macri como presidente acá en Argentina y debe ser más o menos cinco años seis años seis años vale porque lo que te quería preguntar es es que eso como has notado la entrada de las criptomonedas los eches ¿no? porque eso bueno llevan algunos llevan más de cinco años pero digamos entrar de una forma abierta pues eso muy accesible pues vamos la pandemia un poquito antes ¿vale? y claro eso para los arbitrajes estos es como una pata más lo has estado contando el USDT también luego entre los eches es muy fácil mover el dinero muy rápido entre uno y otro y ahí ¿qué has notado? o sea ¿cuánto te ha aportado? te ha dado un boom te ha abierto las puertas te lo ha complicado no la verdad que la idea de las criptas fue como ¿cómo lo pueden mover? definir fue como imagínate que alguien esté yendo al gimnasio y diga me encontré este tarro de esteroides bueno las criptomonedas hicieron eso hicieron eso fue como está esta posibilidad perfecto ahora tenemos este vehículo para trasladar el dinero entonces fue una locura yo la verdad que soy alguien muy muy fanático por así decirlo del ecosistema cripto no tanto como como activo financiero en sí o sea sí hay algunos que me llaman mucho la atención y me gustan pero también la tecnología y la posibilidad que dan eso fue una locura porque a modo de ejemplo supongamos que yo pago el curso de Greg que está muy bueno y yo yo si quiero pagarle con mi banco argentino y hacer una transferencia no puedo o sea literalmente no puedo pero le digo Greg ¿aceptás VST? sí bueno perfecto ahí te mando 200 VST y le mando 200 dólares o sea netamente o su equivalente en euros a ver eso no lo puedes explicar porque ayer me preguntó alguien si me puede pagar en VST y yo he puesto una cara de tonto de que y yo qué sé déjame que lo pregunte y me viene ahora a huevo porque claro iba a preguntar a alguien digo alguien sabe qué es esto porque yo ya soy mayor ya me ves ahí con barba blanca y tal es decir no no sabes pero claro me quedé un poquito con cara de tonto diciendo de esto lo entiendo que es dólar cripto o algo así pero claro uno le dices y esto cómo se come esto dónde dónde me llega Revoluta acepta Revoluta acepta estos bichos o no o qué plataforma se podría mirar para que me manden ahí el dinero la plata ¿me entiendes? claro claro bueno yo te o sea ahí simplemente ¿qué hago yo? porque yo yo acepto criptomonedas si alguien me dice te pago con un ST perfecto pagame estoy feliz de la vida en pagar con un ST básicamente por ejemplo te hace una plataforma como Binance y ahí la vendes por euros y te transferís los euros a tu cuenta bancaria o sea así de fácil y muchas veces viste que uno asocia a las criptomonedas con lo ilícito y no es ilícito o sea mientras vos hagas registro de tus operaciones y lo tributes está todo en orden o sea estás recibiendo dinero nada más que estás recibiendo UST eso UST lo vendes por ejemplo por euros y te transferís los euros a tu cuenta bancaria y vos necesitas solamente Binance solamente Binance y con Binance ya cubrís todo el ecosistema y si vos decís te puedo pagar con Bitcoin perfecto pagame con Bitcoin Ethereum Cardano Zcash con lo que vos quieras digamos o sea mientras que yo lo pueda mientras sea algo líquido que lo pueda vender al instante y no tenga ningún problema para venderlo transferirme la cripto que vos quieras claro el tema es que exacto al final es como si te pagan en otra divisa lo que pasa es que aquí en Europa en general pues eso cuenta como una o sea cuenta como una operación financiera más entonces lo que tienes que hacer de un punto de vista de riesgo es lo que ha dicho Santi tal y como lo cobras lo transfieres a euros y ya está si no esto ha llegado lo único que claro pero si tú pero tienes que declarar una operación financiera vale yo omito una factura como spread greg de que alguien me ha pagado en este en tal lo declaras como ingreso y ya está ¿me entiendes? si no tienes ningún problema en claro siempre que lo declaras el problema es que la gente queda sucia coño me han pagado en algo que nadie conoce pues no lo declaro ¿me entiendes? decir y eso es la tontería ¿no? y sobre todo porque aquí en Europa pero una pregunta para que quedemos con una cosa de como estamos ahora con medio rollos de primavera entre estos estos criptos exchange los que quedan digamos en pie y podemos decir que son normales es Binance Binance y ADV Cash lo que dice Mariela sí o sea yo siempre usé Kraken que Kraken es bastante centralizado por así decirlo Binance y ahora el que me da mucha confianza a mí y siempre digo que a mí es Bitget que Bitget está metiendo mucho mucho dinero en el mercado o sea ahora es el segundo exchange más grande del mundo entonces me sorprendió el crecimiento también está Crypto.com digamos hay una serie de exchange que voy a decir confío ahora hay que entender también de que el mundo está el cripto invierno y por ejemplo hay mucho exchange que cierra pero bueno también depende mucho de la liquidez que tengan esos exchange digamos o sea de la liquidez y de los papeles cómo están de papeles porque hay algunos que están muy flojos de papeles y bueno es como decir bueno yo invierto en esta empresa y la empresa no cotiza simplemente me dijeron que le transfiera el dinero y que ellos invertían por mí o sea a eso hay que investigar bien el exchange donde uno deposita el dinero aquí para volviendo un poco a lo de antes porque aquí es importante la ley de blanqueo de capitales que hay en Europa es muy fuerte o sea es tan fuerte que es un por culo cada dos por tres hay que presentar papeles de tal para que el dinero y todo es no hay blanqueo de capitales y ahí es donde tienes que ir con cuidado con el tema este de los pagos en cripto es lo que ha dicho Santi si tú lo declaras y dices yo es que he cobrado esto he hecho tal y tal no hay ningún problema pero el problema es que ya no es o sea es casi si no lo declaras es peor que una transacción normal que no declaras una transacción que no declaras aquí es como dinero negro vale ya está pero un dinero que te ha llegado imagínate que Santi le envía a Greg mil mil USDT pues como vienen de la nada pues enseguida es muy fácil pensar eso es droga vale según las leyes y según está aquí en Europa no es droga es blanqueo de capital pues eso tienes que es el tema que hay que declararlo pero si al final es como una como una divisa y lo único también por si no estaba oyendo alguien el cambio o sea estás declarando una operación financiera al final es como si hubieses invertido en el USDT que el USDT es 1-1 con el dólar y lo hubieses cambiado con lo cual tiene su no es automático desde un punto de vista fiscal hasta donde yo yo controlo o sea que vamos las cripto como esteroides como para para hacer jugar retas de estas alguna aparte de estar así más financiera has hecho algún otro tipo de entre cuentas bancarias o sea algún otro tipo que no sea quizás tan financiera tan de activos financieros algún otro tipo de arbitraje sí 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 ahora no hay tantos pero se comienza así de lo más básico yo comencé a lo más básico que era por ejemplo comprar dólares al banco y de ahí lo retiraba y terminaba comprando un dólar mucho más barato o por ejemplo también vender un bono si yo lo vendía en un broker me daba tanto y si lo vendía en otro broker me daba tanto operación es muy simple yo creo que la opción financiera más simple por lo menos acá en Argentina es comprar criptomonedas en un exchange para venderlo en otro exchange o sea por ejemplo le compramos a Binance por ejemplo el UST a 0,98 euros y se lo vendemos a Kraken a un dólar a un euro y ahí tengo esos dos centavos de euro de ganancia o sea modo de ejemplo es el más sencillo hoy en día antes había más sencillos pero ya ya no existen por lo menos en este mediano plazo ya no están tan sencillos justo te iba a preguntar eso porque en el 17-18 habían unos arbitrajes dentro del mundo cripto brutales o sea yo recuerdo un 30% Corea-Europa o cosas así que vale que te tienes que abrir el exchange en Corea enviar el dinero lo que decíamos transferir el dinero que sea automático etcétera pero eran brutales o sea eran unos arbitrajes de que si tenías yo creo que todo el sistema montado una cuenta en Corea o tienes esas posibilidades es que era un 30% de diferencia de Bitcoin 18-21 una cosa así y supongo que tú eso los habrás los habrá bebido y los habrás explotado sí 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 o sea así comencé mi ecosistema cripto viendo esos arbitrajes y al principio me da miedo o sea comencé yo me acuerdo comencé mi primera compra en Bitcoin con 5.000 pesos que como decirte en esa época como decirte no sé 20 dólares poco más 50 dólares y comencé con un miedo de decir che bueno estoy tirando 50 dólares estoy probando a ver qué onda y veo que se acredita en el acto hago la transacción con miedo porque en esa época no había información de cripto en Argentina lo vendo en un exchange y veo 10% de ganancia así de un clic digo apá mira esto y ahí y después fue como que ese tiempo acá en Argentina duró poco o sea duró poco porque acá es como la gente está pendiente al mundo financiero nosotros vemos los mercados financieros muy muy de cerca estamos todo el tiempo viendo el precio del dólar el precio de las acciones el precio de los bonos entonces como que acá cuando hay info buena se explota por eso es que se aprecia tanto la la info buena y por eso es que también se cuida también la información digamos porque saben que entre más gente lo haga por ahí se acaba esa alternativa pero es como te digo para yo no tengo miedo de dar info hasta la tuita en el canal de hoy info que es bastante confidencial entre comillas por decirlo porque para mí el mercado es como una olla de presión nunca va a funcionar perfecto o sea siempre entre más herramientas tenés mayor calidad y si buscan tapar un hueco se va a destapar por otro lado y una pregunta ahora en el mundial has aprovechado porque decir está todo el mundo en vez de estar todo el mundo buscando el arbitraje están en el bar viendo el fútbol celebrando al final yo me voy al mercado que seguro que tengo más oportunidades y sí se puede decir que sí se puede decir que sí es más yo me acuerdo que ahí estaba dando dando un curso que era encima de un curso que era bastante técnico digamos era justamente del examen de idóneo del mercado de capitales y lo estaba dando y era en vivo era todo en vivo y mientras lo estaba dando decía hey chicos hagamos esta operación porque vos veías brechas digamos y sí estaba mucha gente pendiente al fútbol hay gente que no hay gente que es un relojito digamos que opera igual puede ser que se esté cazando el mejor amigo pero no va a operar igual ese día en el mercado pero sí había un menor volumen de transacción y cuando hay poco volumen también hay mayor brecha claro claro ahí es es que eso es clave como has hablado antes del dólar catar este ahora me ha venido a la mente digo es que allí todo el mundo bueno pues eso como se celebra un mundial que tampoco lo raro sería que se quedase todo el mundo en casa ¿no? pero claro eso te quita gente el mercado lo que dices quita gente quita liquidez y bueno entonces aparecen oportunidades ¿no? y además ahí pasó lo que te decía la bella presión ¿qué pasó? muchos argentinos se iban a catar se iban a catar a ver el mundial todo el mundo gastando con la tarjeta con la tarjeta y eso es en dólares ¿qué hace el gobierno? dice bueno perfecto vamos a aumentar ese tipo de cambio cosa que los que gastan gastan más pero por hacer eso abrió otra brecha entonces yo decía che si yo ¿cómo sería por ejemplo? yo compro más caro afuera porque si yo uso la tarjeta afuera compro más caro ahora si yo traigo los dólares de afuera termino vendiéndolo más caro también entonces ahí venía una nueva brecha digamos es como el famoso de la olla presión de si tapamos este hueco y despegó por acá claro 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 o sea al ello subir digamos al subir el estado el precio del dólar para que todos los que se han ido a catar lo paguen bien pagado te da la oportunidad a ti de venderlo aquí de venderlo ahí caro y meterle el golpe que bien que cosas que cosas que haya un mundial que haya un mundial cada mes ¿no? que haya un mundial cada mes o algo así y así ¿cómo monitorizas todo esto? ¿cómo lo tienes montado para verlo? muy buena pregunta hay plataformas por ejemplo una muy conocida acá se llama CryptoYa.com que ahí te muestra encima los argentinos son muy solidarios en ese sentido digamos hay plataformas que voy a decir yo pagaría un montón de plata por esta plataforma y es gratis y lo que me dice la plataforma me dice primero el precio del dólar MEP el precio del dólar contado con liquidación el precio del dólar cripto y además me pone en una lista todos los exchange que operan en Argentina y me dice este es el que más barato está comprando y en otro lado me dicen todo lo que opera en Argentina y me dice este es el que más caro está vendiendo entonces vos entras y ya tenés toda la info digamos el tema es actuar el tema es actuar también bueno el hecho de estar todo el día en los mercados es como que se habla digamos se lee la noticia nosotros somos fuente de información buena o sea hay diarios conocidos acá como ámbito financiero y profesional que incluso no hacen nota a nosotros pero porque saben que estamos todo el día viendo el mercado financiero entonces como que nos preguntan te preguntan muchas veces uno de la fuente de información te dicen a qué dólar a qué precio crees que va a estar el dólar o qué pasa con el dólar que aumenta qué pasa que baja también te das cuenta hay factores por ejemplo en la época de liquidación de soja te dice que el dólar va a bajar entonces vos ya sabes que en esa época vendés los dólares te quedás parado en pesos y esperás la liquidación del dólar soja o por ejemplo el hecho del mundial ya se esperaba que el dólar catarra aumente mucho entonces también siempre siempre yo creo que es imposible no especular en la vida siempre especulamos hasta cuando salimos a trabajar especulamos totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo está bien está bien conocer este tipo de 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 relaciones y este tipo de de cosas y muchas veces digo que la gente no la gente te queja mucho de no es que mi trabajo me pago una mierda que no llego a final de mes que no llego a tal y yo creo que porque no van por la vida con los ojos abiertos porque lo que tú estabas comentando que con con cantidades más pequeñas puedes empezar a a mover es decir no necesitas 50.000 euros para abrirte una cuenta en un broker y también hay una brecha bastante grande entre lo que es eh Latinoamérica y a lo mejor Europa pero da igual con con cantidades normales uno puede empezar a a rascar algo de dinero y no tiene que no es decir y lo puede hacer a lo mejor fuera de su su trabajo o o fuera de su laboral entonces hay que estar abierto hay que ver cosas hay que andar con los ojos siempre fijándote en muchas cosas porque las oportunidades están y las oportunidades son interesantes es que antes me quedo en blanco porque tenía también el arbitraje con porque esto es algo que por ejemplo en Estados Unidos o en Europa la gente ha hecho y ha hecho mucha pasta arbitrando las los Alibaba los Mercado Libre los Amazon ¿no? porque simplemente ¿no? comprando en Alibaba y vendiendo en Amazon o vendiéndolo aquí ¿no? eh ahí ya imagino que ya las posibilidades son enormes ¿no? o o no tiene hay 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 algo muy particular digamos o sea si es verdad de que de que el e-commerce viste si estoy comprando por ejemplo no sé en Amazon y si lo vendo por acá lo vendo más caro pero acá el tema que el tema de aduana viste la policía aduanera tiene impuesto tiene impuesto muy fuerte entonces hace esa actividad un poco más difícil y no solamente eso que hay un tema burocrático que te tarda meses la mercadería entonces esas dos complicaciones hace que sea más difícil o sea no digo que no lo hacen hay gente que lo hace y yo admiro a la gente que lo hace porque sé que gana muy bien pero tú te referías a las acciones comprar las acciones en un sitio y venderlos en otro no no yo me refería al producto físico al producto físico claro el producto físico aquí pero bueno en Estados Unidos y en Europa hay gente que ha hecho pero millones o sea han vendido millones hay gente que por ejemplo cogía y se iba al Walmart de turno y en las ofertas cargaba yo que sé imagínate destornilladores o abre botella lo que sea me da igual que estaba de oferta lo compraba y luego lo subía a Amazon a precio normal y pues una oferta un 20% un 20% que te estabas ganando o traer el comprarlo en Alibaba que está súper barato en China y luego aquí lo vendo pues a precio de aquí y aquí pero claro sí que es verdad que por ejemplo aquí la ventaja es que ese comercio digamos el tema de aduana papeleo es muy rápido no hay ese problema si meten como tú estás contando que tenéis en Argentina esos cortes ya es más complicado hacer ese tipo de operaciones por encima otros ahí podríais meter la variable dólar peso bono y toda la historia que has estado contando sí sí o sea sí es algo que se podría aprovechar pero el tema burocrático y también impositivo lo hacen que la actividad no sea tan atractivo o sea yo creo que acá todavía no se le sacó el jugo al e-commerce o a ese tipo de servicios o tipo de arbitraje pero yo creo que más adelante apenas la política es un poquito más flexible va a ser una muy buena forma de hacer dinero porque hay gente que lo hace pero además para hacerlo tenés que ser importador y es un tema ser importador tenés que cumplir una serie de requisitos también tener contactos y demás que hace que el negocio sea para unos pocos no más claro claro vale 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 perfecto no sé yo creo que llevamos a mí no no se me ocurre nada más Greg no sé a ti tienes alguna otra pregunta yo creo que a mí me ha quedado bastante claro también me ha quedado claro que también el gobierno está en el ajo porque le interesa que entren dólares porque ahí hay algo que te cuadra dices ¿por qué permiten esto? tanto bancos como he dicho por el final los bancos aquí pueden entrar y arbitrar y decir se acabó y nos lo llevamos nosotros a la fiesta y el gobierno también porque igual que está diciendo oye no te dejo que entre este producto o lo que has estado contando de la aduana podría hacer lo mismo pero claro aquí es un win-win de bueno aquí estamos ganando todos sí 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 también también debe ver que si la gente no tiene esa posibilidad acá en Argentina de acceder a un tipo de cambio y yo creo que por más populismo que hagan no sé si van a poder frenar a los ciudadanos digamos los ciudadanos que dicen che yo no quiero tener mi sueldo en peso no quiero tener mi dinero en peso digamos o sea dejamos de tener otro activo entonces yo creo que vienen por ambas dos o sea eso decir che traigamos dólares que no hacen falta dólares porque estamos en un déficit tremendo y también el otro es decir le damos una solución a la gente una vía de escape muy bueno muy bueno claro una vía de escape y y luego también es a ver la inflación la incertidumbre y todo esto está haciendo que la gente se busque la vida tío sí pero tienes que poder pero te tienen que o sea tienes que poder hacerlo ¿no? o sea por ejemplo lo que estábamos contando para traer artículos de Anibaba o de Amazon o de Walmart o de donde sea pues es muy tienen unas trabas que casi no lo facilitan ¿no? sin embargo en el tema financiero pues pues no hay esas trabas no hay quiero decir no lo pueden hacer ¿no? o sea ese tipo de cosas por ejemplo aquí en Europa por cómo está todo el sistema financiero es muy difícil arbitrarlo uno solo podrías hacer arbitraje entre cripto y cripto ¿no? alguna cosa así pero pero aún así es bastante complicado porque porque también está mucho o sea antes se lo llevan los bancos y los propios Echens y todo el mundo o sea es complicado en ese sentido sí sí realmente pero bueno yo también tengo la teoría de que y ahí también es como está bastante cliché esto pero es algo que es cierto que las crisis traen grandes oportunidades entonces yo creo que todo este tipo de sistemas se abre por una crisis entonces está en qué papel nos ponemos nosotros o como víctimas o aprovechamos de la crisis eso es lo que viene de ese martes y perfecto la moneda está devaluada hay una inflación gigante una tasa de subjugación grande o sea todos los índices mal PBI bajo bueno perfecto ¿qué haces con eso? bueno eso me da esta herramienta para trabajar bueno perfecto las utilizo y está eso la gente que se queja digamos obviamente a mí también me molesta en mi país este mal pero es decir que como a modo a lo micro a lo micro a Santiago ¿cómo lo tomo? y yo creo que y la forma de retribuir esto es con el canal yo lo veo con el canal o sea el canal es como decir bueno te doy toda la info gratis ya pero eso es bueno ¿no? es decir uno tienes toda la info gratis tienes el canal luego también si alguien quiere algún asesoramiento pues estás ahí puedes asesorarlo estás haciendo pues cosas que que joder porque es de agradecer ¿no? totalmente justo ahí hay un comentario de María Cuella que dice Santiago ¿es tu canal de Telegram? no no es mi canal de Telegram así que ese es un estafador justamente hablamos de eso con Greg que me duplica yo también vale yo no he entendido porque antes de antes de de arrancar ¿no? pues Greg le ha enviado un mensaje por Telegram y dice Santi es un canal trucha pero yo no sabía si trucha se refería a que tiene varios canales creados y tal o no que era que son eso estafas ¿no? o copias son estafas son estafas o sea te copian tu imagen y por ejemplo mi Telegram es Santiago Amat y estos ponen Santiago Amat 1 a modo de ejemplo y contactan a la gente le dicen invertí acá en minería yo no hago minería de cripto así que bueno por la duda no y eso es lo que también le digo a la gente no confíe en su capital en cualquiera porque me llegó un mensaje de que de que eh Santi te mandé dinero avísame cuando tengo los beneficios y yo ¿cómo? ¿qué dinero estás hablando? si por el internet y el internet y las locuras estas son así es decir no sí eso es lo malo de las criptas también de que es tan fácil transferir dinero de que bueno aquí pregunta Jesse que es de aquí de nuestro grupo si has pensado en hacer carry trade en divisas comunes sí sí lo pensé y lo tengo como pendiente digamos además lo operé pero no me especialicé o sea eso lo tengo como materia pendiente y lo quiero hacer porque quiero ampliar este abanico de posibilidades así que sí lo quiero probar digamos lo único que yo tengo la teoría de que donde hay muchísima gente ¿vale? y eso suele pasar por ejemplo en los carry trades ¿no? los típicos que se endeudaban en Japón y compraban deuda americana miraban las divisas que tienes que estar corto porque el internet pagaba más que la otra estos negocios están muy trillados están para los grandes fondos y esa pequeña ventaja que tú dices de un partido el mundial el mando la olla a presión que por un lado sale y por otro lado entra estas digamos ventajas se pierden ¿vale? ahí vas ahí ya uno vas con riesgo financiero en los carry trades de divisas ahí sí que estás asumiendo un un riesgo que se riesga un poquito el cambio de tipo de interés no es un riesgo grande pero lo hay y no son como arbitrajes a los que tú estás acostumbrado claro ¿sabes? sí, sí, sí lo sé y es lo que vos decías en el video que grabamos juntos es como ahí te paras más de la parte del cliente que del banco hombre eso es un mercado regulado financiero y estás ahí metido en el ajo esto ya son palabras grandes de hacer un arbitraje de divisas y un arbitraje de tipos de interés de divisas claro más que el papel del casino ¿no? del banco somos el cliente y el otro el casino sí sí claro pero dice aquí Jesse que hay por ejemplo en cosas exóticas como reales brasileños pues dice que hay cositas bueno claro siempre hay siempre hay cositas por ahí Jesse es que es una máquina de encontrar cositas todo hay que decirlo si buscas está el OpenAI ¿vale? está el OpenAI y después está Jesse si tú buscas algo relacionado a mercados financieros o has perdido tu llave si le dices a Jesse oye ¿dónde está? hay un vídeo aquí donde te he grabado poniendo tu llave en este sitio y además lo has hecho muy bien y él lo tiene él lo tiene o sea Jesse es lo que hablábamos que tiene el ojo clínico ese con el que uno nace y además de nosotros hacemos arbitraje con 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 reales con reales con reales brasileros cripto reales brasileros y también si hay buen beneficio porque el mercado brasileño todavía no explotó el mercado cripto entonces es excelente para migrar inclusive tanto nos rompimos la cabeza con mi con mi socio con el SSAC de que decimos che tenemos que tener una cuenta en Brasil porque esto es un golazo y nos la preguntamos tanto que terminamos con un gestor que hace cuentas en Brasil pagamos no me acuerdo si era 140 horas en la cuenta brasilera la gestión y creo que no sé en dos en dos o tres arbitrajes ya habíamos recuperado la inversión inicial pero que si hay cositas realmente hay cositas hombre si me dices que en Brasil esto aún está por explotar y estamos hablando de un pepinaco también de economía de población pues vamos te hacen los ojos brillan claro me dices un país más pequeño o sea por ejemplo antes hablamos que le había preguntado a Santiago si era de Argentina o de Uruguay y Uruguay es un país más pequeño y digo bueno es que Argentina es Argentina es casi una potencia en ese sentido también mucha población sí pero tiene mucha población o sea que decir es que es un país grande con mucha población con muchos recursos naturales con petróleo es decir y si no han explotado esto pues ahí hay tela totalmente totalmente sí es más justo ahora voy a me voy de vacaciones y me voy a Brasil y voy a ir pensando che que hay acá cripto o sea voy a ir más pensando en trabajo que en vacaciones vas a arbitrar vas a arbitrar ahí en las caipiriñas y esas cosas si compro te caipiriña acá en este bar y lo vendo en otro bar perfecto perfecto bueno pues yo creo que llevamos ya una horita que es más o menos lo que solemos hemos tocado todo no sé si si hay algo más que Greg le quiera preguntar yo no creo que todo lo que tenía preguntar que me ha ido surgiendo lo hecho y no sé también si hay alguien más de los que nos está viendo quiere enviar alguna pregunta pues mientras vamos a ver unos minutillos que siempre igual yo que sí que le veo yo que sí que le veo a este arbitraje no es un poquito el tema que tú dices tener una cuenta en Argentina tener una cuenta en Brasil tener una cuenta ahí una cuenta allá entonces es es un conocimiento muy específico y es un conocimiento muy muy digamos de de local ¿no? de saber que tengo la cuenta ahí tengo la cuenta allá y saber dónde mandar el dinero ¿no? y y lo que sí creo que el otro día lo estábamos hablando de me cuentabas un arbitraje de más de un sitio a otro también las cantidades que se puedan meter ¿no? es es un pelín estamos hablando de pues de a lo mejor no es una cantidad grande y cuando aparece una cantidad grande básicamente el banco o el uno de los intermediarios te empieza a cortar el grifo porque porque te empieza a digamos a resbalar las operaciones un arbitraje que con un chico que está ahora nuevamente en nuestro curso bueno no quiero decir su nombre me estaba comentando de que él por ejemplo estaba haciendo con unas opciones financieras eso de que ponía una orden se le hacía y ponía la orden en en con 20 dólares de diferencia ¿vale? de venta si compraba en 20 dólares y vendía en 40 dólares ¿no? y ponía órdenes y cada 3, 4, 5 segundos se la hacía compraba y vendía compraba y vendía compraba y vendía compraba y vendía y claro estábamos el otro día hablando de que que no al final el mismo broker le empezó a quitar las órdenes le estaba digamos se le estaba poniendo delante o le estaba daba preferencia a las órdenes suyas que a las órdenes del 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 chico ¿vale? y eso de que dices coño pero si me están haciendo front-landing el propio broker y luego empezaron a no no recuerdo 100% toda la historia pero como empezaron a decirle que ya no puede hacer esto y tal porque claro empezó con con pocos contratos y al final lanzaba 500 600 órdenes cada 5 segundos claro y el mismo broker el que te ve el que primero está el market maker el creador de mercado que está digamos dándose cuenta de que alguien le está metiendo y quitando órdenes y él se hace contra ellas porque tiene mal calculada la pata ¿vale? porque en este caso son son equivocaciones de cálculos del ordenador ¿vale? y luego el mismo broker que se da cuenta que estás haciendo algo y él también quiere hacerlo el cabrón es un pelín el tema de que de que esos arbitrajes yo creo que son muy interesantes muy bien vistos pero también tiene su peculiaridad de que cuando te descubren ya tienes que buscar el siguiente sí sí totalmente o sea de esos arbitrajes hay un montón o sea y eso que hacen acá es lo que vos decís ponen bots ponen que te filtran y dicen che estos usuarios están comprando y vendiendo mucho algo ¿qué está pasando? te investigan y lo que hacen es ponen un bot que replique tus operaciones pero que siempre esté por encima de vos claro tú te das cuenta porque cuando tú pones la operación aparece el bot un tick delante la quitas se quita la pones se pone se pone delante se te pone delante yo esto también pasa en el mercado de spreads que estoy haciendo yo y últimamente ya no lo he hecho pero pero sí que sí que antes lo hacía mucho y al final cogía el bot y lo llevaba un poquito por encima del precio medio se le hacía la orden y quitaba la mía claro toma compra estás jugando con él y dices va pues ahora subo un poquito subo un poquito pero al final me pillaban a mí también en teoría porque en teoría creo que quería meterle mano sobre todo por ejemplo que es muy parecido al spoofing que se intenta a veces hacer el spoofing es que van metiendo órdenes para ir tirando el mercado o sea meten órdenes para hacerte creer que el mercado va hacia arriba y lo mueven sin haber casado en una orden están haciendo spoofing y en teoría eso es ilegal en teoría y quería meterle mano pero claro o sea justifícame que estoy haciendo spoofing o estoy o es que oye yo esa operación he cambiado de idea ¿no? en la CME la puedes declarar hay un sitio donde puedes declarar spoofing ¿vale? lo puedes coger y y lo y lo declaras y llega y tardan meses o años pero pillan a la gente porque ya bueno pero si hacen como hacen con JP Morgan y esta gente que pegan el palo en el mercado del oro o en el mercado de los tipos de interés de miles de millones y luego 10 años más tarde dice bueno págame 300 de multa vale pues si es que con los mil que dice más la reinversión te pago 300 y toma 50 más de voy a pagar la fiesta sabes es con la no sé no sé si no sé si en la serie visions si era como bueno toma pagar cuánto quieres 300 millones no me interesa hay una hay un canal que me lo pasé nuestro google personal y ese nos lo nos lo pasó el otro día the confession of market maker y el primer el primer episodio viene un tío que es creador de mercado y básicamente te dice no no es que nosotros nos dedicamos a hacer spoofing movemos el precio lanzamos órdenes porque los primeros 15 minutos cuando atariza a todos los idiotas de Robin Hood de de American Trade de no sé qué nosotros le compramos los libros de órdenes a esta gente para machacar a los pequeños y me dice pero dice y esto se puede hacer y tal dice si la mayoría de los chicos que tengo aquí con menos de 30 años tienen que hacer 4 o 5 millones de dólares al mes de beneficio 4 o 5 millones de dólares al mes y tú dices tú crees que nosotros cuánto pagamos por todo eso cuánto pagamos tenemos que hacer dinero o sea que hay que hacer dinero dice las penny stocks las penny stocks son el mejor invento del mundo de claro compramos perdón sí 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 que compramos penny stocks a 30 centavos nos esperamos empezamos a mandar mails a la gente y se lo vendemos a 2 o 3 dólares pero al final estas empresas o sea estos market makers están haciendo una especie de arbitraje o sea ellos lo que quieren es beneficio seguro entonces va en esa línea ellos no apuestan direccional con ese tipo ¿por qué te compro el order book? ¿por qué te compro el libro? porque quiero saber tú dónde vas a comprar yo compro antes y te vendo y es un arbitraje pues a su estilo pero sin riesgo porque es que si yo sé que tú quieres comprar a 20 con 3 pues lo compro yo antes y te lo vendo y es beneficio cerrado y limpio lo que pasa es que es él dice que el mayor beneficio el mayor beneficio que ellos obtienen es en los primeros 15 minutos cuando sacan el precio de su de su de su rango es decir ven que tú quieres comprar ¿vale? ven que tú quieres comprar y él se pone delante y tú dices voy a comprar me pongo delante y tú como eres médico ingeniero lo que sea y estás con tu teléfono va pues lánzame al mercado lánzame al mercado y dice nosotros en los primeros 15 minutos es movemos el mercado a un lado luego a otro hacemos que esta gente entre y cuando ya ha entrado hacemos rush a otra dirección y enseguida empiezan otra vez a vendernos o a comprarnos o lo que sea y dice es que esto es nuestro negocio con libro de órdenes con información con casi capital ilimitado porque esos tienen esos tienen hacer millones de operaciones al día hombre yo yo creo que esto es cuando les entra que luego luego solemos quedar en qué precio movemos y esta gente queda de que hoy vamos a calentar esto vamos a moverlo se meten y vamos a por ellos y ya está no bueno en el mundo cripto es de común o sea vos te das cuenta por ejemplo yo sé con qué cripto particularmente la veo mucho con cardanos con ADA se va a actualizar días antes de la actualización pum empiezan a reventar los precios y ahí es cuando empiezan a salir en las noticias en Cointelegram en ámbito financiero no cardano la nueva cripto que te promete tanto no que están ganando más del 300% no 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 y voy a decir cuando se actualiza estamos por ejemplo el 20 de febrero voy a comprar el 19 seguro el 19 baja de lo que subió baja el 80% y todos los pequeños consumidores ponen ruina y bueno eso es manipulación de precios digamos las cripto es muy común también eso bueno Binance modelo gráfico de Binance de futuro está muy manipulado pero eso pero eso es es una manipulación que es más vieja que el mercado o sea eso se ha hecho toda la vida si habéis leído el libro de Jesse Livermore el de un Memorias de un Stock Operator tiene varios nombres es que las historias que cuentan era lo mismo o sea el tío que iba a la Bucket Shop que pues eran como tiendas en la calle que se ve que tú entrabas ahí comerciabas estamos hablando de los años 20 y entonces un tío llegaba y decía oye que me han dicho que la empresa está de tuberías tal y eso era alguien que le había llamado desde Nueva York para que lo fuese calentando y iban entrando y luego les daban el palo o sea es viejísimo y pese a mucha tecnología que hay ahora en los mercados sigue siendo la misma dinámica pero pero es lo mismo o sea es calentar un valor meter a los pardillos y salirse claro totalmente ¿viste? sí, sí, sí por eso es tal cual el viejo dicho que dice comprar el rumor y vender la noticia exacto termina siendo así sí, sí yo con Cardano también perdí mucho dinero así de si uso actualizar que copa vamos a meter mi ahorro ahí bueno tengo un muy querido amigo mío que dice a mí me llamo alguien que mete dinero en cualquier cualquier chorrada de estas y dice 5.000 pavos 5.000 euros los mete y en tres días se le va a 10.000 y dice joder esto es bueno voy a meter 5.000 más lo mete en 5.000 más y se le fue a 180.000 el tío le decía no, no, no vendas que se va a un millón dice no vendas cogió liquidó todo todo sacó el dinero en efectivo y dice a tomar por un a cero se fue en una semana o en dos se fue todo a cero y el tío dice yo tengo el dinero aquí ya está a mí no quiero saber nada más yo he pegado el pelotazo en criptodevisas y no quiero saber de nadie nada más pero es que eso es hay que leer el karma también o sea el karma el mercado te ha dado una de esas salte y no vuelvas en mucho tiempo o sea porque es así o sea es una cuestión no es ni matemática ni historias es karma tú entras le pegas un palo así al mercado salte cierra y estate mucho tiempo fuera del mercado porque cuando la próxima vez que vengas te vas para estar esperando todo el mundo para quitarte hasta el último o sea casi el doctor vete cómprate un apartamento en la playa vete en un crucero vete a brasil donde quieras pero si le pegas un palo así olvídate o sea ya el karma te lo ha dado todo claro totalmente y eso también justo ayer hablábamos con un amigo que me vino a la oficina y me dijo ches antes quiero invertir mi dinero ¿qué hago? y ahí me fuimos hablando y yo dije mira amigo él quería meterse en el mercado cripto y yo le dije si vos estás dispuesto a perder dinero metete pero yo te digo mi experiencia a mí el mercado cripto me lo dio todo pero yo por avaro por querer acumular y poder ganar más de lo que me dio a perder 80% con el cripto invierno entonces es eso es decir si uno no toma esas ganancias y no lo vive a esa ganancia y empiezan a acumular acumular termina perdiendo todo es un juego de suma cero y sobre todo cuando te ha dado mucho o sea una cosa es que hayas ganado un 2 un 3% y tal pues es algo normal un 3 4 un 10 pero si te ha pegado si te ha dado una de estas yo tenía un profesor en el máster que es un mítico profesor de finanzas de España que ahora ahora no me acuerdo el nombre es una pena pero le ha dado clase a todo Dios y el tío decía el mercado en tu vida te va a dar 3 más vale que cojas una y decía 3 te va a dar 3 oportunidades y nos contaba una esa se me escapó no sé qué pero sí pero es lo mismo es como karma no es ni matemática es vas a tener 3 oportunidades aprovecha una y fuera totalmente totalmente bueno yo lo que yo le dije o sea yo se lo dije tal cual ayer a Mauro un amigo mío que vive en Israel le digo Mauro el mercado el mercado cripto es sí yo quiero estar en 2024 lleno de criptomonedas ahora yo sé que me puedo perder todo mi dinero pero es un riesgo que estoy dispuesto a correr le decía pero casualmente porque el mercado cripto es así te da y te saca te da y te saca ahora yo estuve en dos ciclos el tercero quiero ver si lo puedo agarrar y si no lo puedo agarrar bueno vamos al mercado tradicional que me dio oportunidades exacto perfecto muy bien pues oye Santi nosotros tenemos 3 preguntas para exacto vienen las 3 preguntas de Greg ah bueno bueno son muy fáciles son muy fáciles vino o cerveza vino vino carne o pescado carne carne y pasa tiempo favorito y yo creo que puede se me ocurren varias pero si lo tengo que decir así en el gimnasio puede ser ese es mi hobby yo ahí sufro tío yo no ¿qué haces? ¿cómo disfrutáis ahí tío? es que yo hoy no podía andar tío es que he ido el miércoles al gimnasio y hoy no podía andar bajé las escaleras que me han preguntado los amigos ¿qué te ha pasado? ¿tienes algún problema físico? vale esto lo guardo disfrutar en el gimnasio bien pero espera ¿quién nos dijo? yo estaba intentando recordar y creo que Ignacio Villalonga también nos dijo lo mismo me parece creo que creo que nos dijo también que él hacía mucho deporte pero él hacía mucho deporte Ignacio Villalonga es un cuant pero creo que una de las cosas que dijo era hacer deporte y el gimnasio me suena y esto que ha dicho Sandy alguien más lo ha dicho que a mí también me choca bastante yo hago deporte pero creo que deberíamos hacer una recopilación de los de qué es lo que nos han dicho los que han venido porque recordamos algunas cosas pero luego no todas pero bien vino carne y gimnasio si lo englobamos lo dejarían hacer deporte porque es como que la médico pensai y qué pensé pensé jugar al fútbol jugar al padel o ir al gimnasio ese fue mi hobby digamos si me preguntas qué es lo que más amo el trabajo o sea me encanta lo que hago pero ese ese cable a tierra me lo hace el deporte qué bueno pues nos quedamos con el cable a tierra que me ha gustado mucho la idea cable a tierra muchas gracias y mola mola mucho mola mucho y lástima no empezarlo antes perdona que te he interrumpido no 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 si era era las tres preguntas bueno como siempre algún plan para fin de semana que me gusta cerrar a mí yo cierro con eso si tienes algún plan que vas a hacer el fin de semana Greg Santi es el cumpleaños de mi hija cumple 7 tío que esto pasa el tiempo rápido y estaremos con la familia y con los niños haciendo bobas perfecto 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 bueno manda de salud a tu hija Greg felicitaciones y no bueno yo justo este fin de semana en particular porque son los carnavales acá en Argentina en Jujuy y es una fiesta enorme digamos es una fiesta muy buena muy al aire libre en medio de las montañas así que vamos a ir con mi novia y una pareja mía los cuatro al carnaval la verdad que es un fin de especial guay 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 muy guay mira sí también investigaré ahora Jujuy porque no conocía no conocía la región y me mola bastante se lo súper recomiendo se lo súper recomiendo para visitar nosotros ahora estamos con el tour de España pero ampliaremos ampliaremos haremos un tour en sí sí porque tenemos Colombia con Andrés ya tenemos Argentina con Santi vale y ya cuento Argentina y Brasil porque nos llevará también por ahí sí sí obvio muchas gracias Santi muchas gracias a todos y nada nos vemos en el próximo un placer un placer y muy cómodo me sentí